Japón es un lugar de fantasía. Considerada como la capital cultural de Japón, Kioto es uno de los principales destinos turísticos de ese país, entre turistas nacionales e internacionales. En Kioto son más de 1,600 templos budistas, 400 santuarios sintoístas. Honshu, Kioto, es famosa por sus palacios, los jardines, esos templos memorables, y entre estas construcciones destaca el Four Seasons, delicadamente construido con madera y vidrio. Inspirado en el principio estético japonés que conecta el cuerpo y la mente a través del movimiento Enzo Circle, el lugar encarna el alma y el sabor único de esta peculiar ciudad. En él se pueden apreciar espectaculares vistas de la ciudad, y se cree que hace 800 años, Shakushuen era un jardín de la vía de la montaña y residencia de Shigemori Taira, Lord Komatsu, el hijo mayor del samurái del siglo XII, Kiyomori Taira. Aunque fue renovado en la era Jenroku del periodo Edo, Shang Kusien sigue siendo uno de los pocos jardines creados a final del periodo Heian, al pico del Japón imperial. Hoy en Kioto existen 1,600 templos budistas, 400 santuarios sintoístas, y el Four Seasons, ese espacio de ensueño. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. ¡Gracias!